En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Olga N., madre del presunto líder de la Unión Tepito conocido como El Unares, fue trasladada a una casa de arraigo de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores. La detenida viajó a bordo de una camioneta blindada de alta seguridad conocida como rinoceronte. Olga N. fue detenida junto a su pareja sentimental el pasado 28 de febrero durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Tlalpan. En el lugar fueron decomisados 8 millones de pesos en efectivo, varios paquetes de droga y tres vehículos de lujo. La Fiscalía General de la República deberá resolver en un plazo de 40 días la situación jurídica de la mamá de El Unares y su pareja sentimental.